Queda un poco el camino que tiene en esta zona. Dijo, dime. Vas a avanzar por la izquierda de la carretera, ¿vale? Yo por la derecha de la carretera y luego lo voy a meter en playa. ¿Vale? Ok. Y limpiamos de whisky a esto. Hoy estamos con la vieja. Vamos a colocaros por numeración en la parte izquierda de la carretera. Está disparando. Dispara. ¡Oh, no! ¡Under fire! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Enemí fire! ¡Under fire! Señor, estaban aquí a la izquierda. Me he encontrado uno a 20 centímetros. ¡Porqué han ido a tomar. ¡Ostrasía! ¡Vuelvo, ostrasía! ¡Vuelvo! ¡No os dijeron! Me he encontrado uno a 20 centímetros. ¡Este es agua el tomondo! ¡Este es agua el tomondo! ¡Me he encontrado uno a 20 centímetros! ¡Este es agua el tomondo! No, 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 no. No, 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 no.